La exposición Mitos del Pop Art, que actualmente se exhibe en el Museo Thyssen de Madrid, refleja cómo los productos de consumo se convirtieron en íconos culturales. Un tiempo y una corriente artística que convirtió lo cotidiano en arte y lo efímero en significante. Del arte pop se han dicho muchas cosas. Es desde luego popular y también ingenioso, divertido y un gran negocio. Pero, sobre todo, es una explosión de color y frescura que reinterpreta todo lo que nos rodea, incluida la historia de la pintura. El pop rompió con ese arte más elitista, más introspectivo, más difícil para el público, que eran las vanguardias o la pintura expresionista abstracta. Se fijó en el entorno, convirtió en arte todo lo que les rodeaba. Productos de gran consumo, como la humilde lata de sopa Campbell, se transforman en íconos culturales, junto a grandes mitos como Marilyn, Marlon Brando o Liz Taylor, que también forman parte del paisaje. Es mediante esta mirada abierta y sin complejos a su alrededor como se produce el entronque del pop con la gran tradición de la pintura. Este es el eje vertebrador de la exposición. El pop recupera los géneros artísticos, el bodegón, el paisaje, la pintura de historia. Sí, la historia forma parte del paisaje también. Ya sea la guerra de Vietnam, mayo del 68, la llegada del hombre a la luna o el asesinato de Kennedy, el pop estaba allí para contarlo. Y de la pintura de historia a la historia de la pintura, la explosión de artes gráficas a partir de 1950, hizo posible un renovado encuentro de artistas separados por los siglos. La salita, del equipo crónica, uno de los máximos exponentes del pop a arte español. Mitos del pop en el Museo Thyssen de Madrid, del 10 de junio al 14 de septiembre, nos invita a disfrutar además actividades como un ciclo de cine pop, conciertos, conferencias y hasta un cómic que narra la visita a la exposición, producido por Miguel Ángel Martín.